¡Hola amiguitos! ¡Buenos días! Soy Janet. Recuerda, yo canto y tú repites después de mí. ¡Buenos días amiguito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenos días amiguito! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Buenos días amiguito! ¡Me da gusto saludarte! ¡Buenos días amiguito! ¡Vamos a leer! ¡Muy bien! ¡Vamos a leer! ¡Claro que sí! El día de hoy traje unas historias preparadas para ti relacionadas a la mamá. Vamos a celebrar el día de la mamá. Para eso te traje la historia titulada Tu mamá es una llama Escrito por Débora Guarino E ilustrado por Stephen Kellogg Tu mamá es una llama Por Débora Guarino Y ella le dedica esta historia a su hijo Joshua A sus padres y amigos Y para esa llama tan especial Tu mamá es una llama Tu mamá es una llama Le pregunté a David un día No, no lo es Contestó mi amigo con cortesía Se cuelga cabeza abajo Y vive en una cueva No creo que a las llamas Les guste hacer tal prueba Oh, le dije Cuando lo vi junto al lago Pienso que tu mamá es un... ¡Murciélago! Tu mamá es una llama Le pregunté a mi amigo Federico Federico es un patito, ¿verdad? No, no lo es Negó Federico con el pico Tiene cuello largo Y blancas plumas y alas No creo que una llama Se vista así de gala Oh, le dije Si no tiene ni siquiera Un tisne Creo que tu mamá Es Un Cisne Tu mamá es una llama Le pregunté a mi amiga Juana Mu, mu, mu No, no lo es Me explicó Juana de buena gana Pase en el pasto Y le encanta decir mu Creo que una llama Más bien diría Tu Oh, le dije Ya entiendo Si eso es lo que la destaca Tu mamá es una... Vaca Mu, mu Tu mamá es una llama Le pregunté a mi amigo Lucero No, no lo es Contestó Lucero Muy ligero Tiene aletas Y bigotes Y come pescado cada día No creo que a una llama Eso le gustaría Oh, le dije Si como a ti le gusta tomar el sol sobre una roca Creo que tu mamá es una... ¿Tú qué crees? Sí, una foca Tu mamá es una llama Le pregunté a mi amigo Arturo No, no lo es Dijo Arturo Te lo aseguro Tiene grandes patas traseras Y un bolsillo para mí No creo que las llamas sean así Oh, le dije Ahora sí Estoy seguro Que tu mamá es un... ¿Tú qué crees? Sí, un canguro Tu mamá es una llama Le pregunté a mi amiga Lina Oh, Lalo Sonrió Lina muy fina Mi mamá tiene grandes orejas Largas pestañas Y corto pelo Y tú conoces mejor que nadie Sus ojos de terciopelo Nuestras mamás pertenecen al mismo rebaño Y tú sabes mucho de llamas Porque eres una Pero de menor tamaño Oh, le dije a mi amiga Es cierto Soy una llama Y mi mamá es una... Llama Y este es... El fin Ahora, hablando de mamás Traje una historia que se llama Harry tiene hambre Y fue escrito por... Joan Partys Y este es mi amigo Harry Díganle... Hola, Harry Harry vivía en un lago Y en ese lago Hay hierbas Hay muchas hierbas en el lago Harry la rana Tenía mucha hambre ¿Qué hay para cenar? Le preguntó Harry a mamá Esta es mamá Mamá le dijo Harry Yo creo que ya eres lo demasiado grande Como para ir a buscar tu comida tú solo A partir de ahora Tú vas a tener que ir En busca de ella Dijo su mamá ¡Yay! ¡Qué bueno! Dijo Harry Y así Cruzó el camino del lago Pasó por las... Por las ramas Hasta llegar a la hierba Y se dijo Seguro encontraré algo delicioso Dijo Harry Lamiéndose sus labios Se imaginaba que iba a encontrar En efecto Había encontrado una libélula Que volaba por ahí Ah, la libélula pasó Cerca de Harry La libélula pasó cerca de Harry Y la libélula le dijo a Harry No me puedes atrapar Yo soy muy veloz para ti Harry Dijo Está bien Y se preguntaba ¿Qué sería lo próximo Que podría atrapar para comer? De hecho Harry corrió con suerte Y encontró Cerca de la rama Encontró Cerca de la rama A una oruga Muy apetitosa Y jugosa Se veía riquísima Dijo Harry Su cena Sería riquísima Al final Gritó Yeah Al final Voy a atrapar Una oruga Pero Cuando sacó su lengua Para atrapar a la oruga Esta le dijo Alto No me puedes comer ¿Por qué? Le dijo Harry Porque tengo muchos pelos Y te voy a picar Toda la boca No 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 es buena idea Que me comas Tienes razón Dijo Harry Y dejó ir a la oruga Ya encontraré algo Muy pronto Se dijo El mismo Y así Siguió su camino El Brincó Y brincó Cerca del lago Hasta que encontró Un Delicioso Caracol Que se dirigía A él Lo encontraba Muy jugoso Lo encontraba Muy apetitoso Delicioso Dijo Harry Pero Cuando trató De atraparlo El caracol Desapareció Repentinamente Y le gritó No me puedes comer Le dijo El caracol Dentro de su caparazón Yo soy muy inteligente Más que tú Soy demasiado inteligente Harry Cada vez Tenía más hambre Él estaba a punto De rendirse E irse a casa Con mamá Cuando vio Una jugosa Lombriz Retorciéndose Por ahí Ahora es mi oportunidad Dijo Harry Ahora es mi oportunidad Atraparé la lombriz Y me la comeré Pero la lombriz Se metió en un agujero Y le dijo No me puedes comer Le dijo La lombriz Soy muy dura Y pegajosa Harry se sintió muy mal E iría a casa A ver a mamá Ya no podía más Se estaba dando Por vencido Cuando de repente Justo cuando iba a darse La media vuelta Para regresar a casa Dio algo Que nunca antes Había visto No se veía rápida No se veía Que iba a causarle Picazón en la garganta No se veía Demasiado inteligente No se veía Dura y pegajosa De hecho Se veía Absolutamente Delicioso Y era Suficiente para todos Era demasiado Una gran comida Que mamá Le tenía ¿Verdad? Y este es el fin De Harry Tiene hambre ¿Por qué tú crees Que su mamá Le puso comida a Harry? Yo creo Que su mamá Le puso comida Porque vio El esfuerzo Que Harry Estaba haciendo Para poder Obtener su comida ¿No crees? Así es Las mamás Premiamos A los hijos Cuando vemos El esfuerzo Que ellos Demuestran Cada día Espero que te haya gustado Esta historia Y hablando de mamás También Hay que hablar De abuelitas Y para eso Te traje la historia ¿Cómo cuidar A tu abuela? Escrito por Jean Regan Ilustrado por Lee Wildish ¿Cómo cuidar a tu abuela? Por Jean Regan Cuando cuidas A tu abuela Si tienes suerte Pasas la noche En su casa ¿Qué harías Cuando llegas A su puerta? Ponte un disfraz Y di Adivina ¿Quién soy? Llama A la puerta De esa manera Secreta Que solo ella Conoce Toc 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 Si le gustan Los gatos Maulla Si te gustan Los perros Ladra Si te gustan Los peces De colores Esto No, no, no Cuando te abra La puerta Grita Abuela Ha llegado Tu cuidadora Abraza A tu papá Y a tu mamá Y diles No os pongáis Tristes Yo volveré Pronto Ahora Cuenta a tu abuelita Todas las cosas divertidas Que has planeado hacer Con ella ¿Cómo entretener a la abuela? Id al parque Preparad galletas de azúcar y canela Disfrazaos Id al parque A tardar de comer a las patos Haced yoga Mirad fotografías familiares Id a los columpios Jugad al escondite Haced máscaras Id a pintar Ir a ver un teatro de marionetas Leed un montón de libros Haced fotografías Haced puzzles Jugad a las cartas Haced rompecabezas ¿Verdad? Hacer puzzles Es hacer rompecabezas Como buena cuidadora Debes dejar que sea ella La que elija Y por supuesto Ella querrá Ir al parque ¿Qué hacer en el parque? Deslizaos por el tobogán de ondas Y por el de las curvas Si se siente valiente Deja que intente tirarse por el tobogán Más alto Columpia a la abuela Pero no con demasiada fuerza O muy alta Recuérdale que se dé impulso Con las piernas Date comer a los patos Enséñale qué debe hacer Para que los patos más tímidos También coman No olvides que los buenos cuidadores Siempre dicen Cinco minutos más Y nos vamos Y después Tenemos que irnos ya Al volver a casa Planear algo divertido Como jugar con la abuela Con dos micrófonos Montad un dúo Quizás quieras probar con él Cumpleaños feliz O con el señor Don Gato O inventar juntas Una canción Pon en hilera Todos los zapatos Y jugad A las zapaterías Si a la abuela le gusta la moda Adórnala con lazos Cintas y adhesivos Dale un espejo Y cuando se mire Grita ¡Tachachachán! ¡Qué bella se ve la abuela! Pronto Será la hora de la cena Puede que tu abuela Sea una cocinera estupenda Pero aún así Comparte con ella Tus trucos Que todo será más rico Si es posible Espolvorea todo Con cosas dulces O casi todo Decora los platos Haciendo caras divertidas Con los ingredientes Cierra los ojos Cada vez que pruebes Un bocado Y di ¡Mmm! Y el perro está haciendo Sniff Sniff Cuando empiece a oscurecer Lleva a tu abuela afuera Para buscar a Venus La primera estrella Que se ve en el cielo De vuelta a casa Poneos Poneos cómodas Y leed juntas algún libro Pasa las páginas de espacio Para que ella vea bien Todos los dibujos Pregunta a la abuela Cosas de tu mamá Cuando era pequeña ¿Qué era lo que más le gustaba Llevarse al parque? ¿Se metió alguna vez En algún En un lío? ¿Se metió alguna vez En un lío? ¿Su abuelita Era tan divertida Como tú? Enséñale a decir Te quiero Sin palabras Señalándote a ti Luego tu corazón Y luego a ella Ahora Deja que sea tu abuelita La que elija Donde prefiere dormir Sitios para dormir En la tienda O en el sofá En la cama pequeña En la cama grande O en el suelo Si te pregunta Podemos dejar la luz encendida Y la del recibidor también ¿Podemos dejar la puerta abierta? Contéstale Sí, sí, sí Cuando estés bien cómodas Haced sombras chinescas Haz que tu sombra de El beso De buenas noches Si la abuelita Echa de menos A tu papá Y a tu mamá Dile Vendrán mañana Bien temprano Cuando por la mañana Oigas llamar a la puerta Abrid vestidas De Hermanas gemelas Cuando hayas recogido Tus cosas Vendrá lo más duro La hora de la despedida ¿Cómo despedirse de la abuela? Préstale algunos libros Algunos lazos Algunas cintas Unos cuantos adhesivos Dile te quiero Sin palabras Dale un abrazo enorme Y pregúntale ¿Cuándo puedo volver a cuidarte? Y el fin Tú sabes cómo decir te quiero En señales Tú puedes decir I love you Yo te amo a ti Espero que te haya gustado La historia del día de hoy Es hora de decir adiós Pero hoy traje a mi abuelita Cris Para que mi abuelita Cris Le cante a mi mamá Vamos a ver qué canta La abuelita Cris Pon, pon, pon El dedito en el pilón Duérmete mi niña Duérmete mi amor Duérmete pedazo De mi corazón Arroz con leche Se quiere casar Con una viudita De la capital Que sepa coser Que sepa bordar Que ponga la aguja En tu delantal Esta niña linda Que nació de día Quieren que la lleven A la dulcería Esta niña linda Que nació de noche Quiere que la lleven A pasear en coche Espero que les haya gustado La historia del día de hoy Y abuelita Cris Me va a dar un beso Hoy Y les va a dar un beso a ustedes Porque los extraña Adiós Hasta la próxima Feliz día de la mamá Adiós Adiós Amigos Ya me voy Me dio mucho gusto Estar con ustedes Adiós Adiós Hasta la próxima Los queremos Adiós Adiós Gracias.